Nuestro amigo Franklin Grullón, quien es cónsul en Puerto Rico, a propósito de la situación que lamentablemente ha estado sucediendo en estas últimas semanas con los diferentes sismos que han estado azotando la parte sur de Puerto Rico. Buen día, distinguido cónsul, ¿cómo está? Buenos días, muy bien, muy bien. ¿Cómo están por ahí? Un gran saludo a toda esa provincia, parte de la región y el país. Cónsul, lo estamos llamando porque tenemos entendido que hay una comisión de la República Dominicana de Técnicos, Ingenieros, Geólogos, visitando la parte sur que ha sido azotada por estos sismos continuos que han estado sucediendo en la hermana isla de Puerto Rico. Así es, pues en este momento estamos nosotros en el área, que estaba encabezando una comisión de Osiris de León, donde se están haciendo algunos estudios, unas mediciones, para determinar la causa real del colapso de algunas estructuras como iglesia y escuela, y determinar que, como los resultados de estos estudios, como pueden beneficiar para el futuro tanto de Puerto Rico como de la República Dominicana, y ver si de alguna manera se puede tomar alguna prensa. O sea, se están haciendo estas mediciones, ya hoy ha temblado la tierra alrededor de seis veces, y esto continúa, todos estos temblores hoy estuvo entre 4.9, 4.3 y así, que han sido los dos últimos. De manera que hay una preocupación en el área, no solamente de Puerto Rico, sino también en todo lo que significa que es nuestra área, porque también se están sintiendo de alguna manera los temblores en la República Dominicana. Sí, sí, algunos temblores que se han sentido, algunas réplicas. Y por eso le quiero preguntar, señor Cónsul, ¿qué han dicho las autoridades, o sea, los geólogos norteamericanos? Todavía no han dicho el por qué la continuidad de tanto sismo, porque hasta donde yo tengo entendido, nunca se había presentado en el área del Caribe, o sea, la repetición de sismo de esa magnitud de 3.5, de 4, de 5 hasta de 6. O sea, ¿hay alguna causa que ya han dado a conocer y por qué en esa área del sur de Puerto Rico? Todavía no han emitido ninguna información. Yo, antes de ayer, empezaron a poner unos equipos nuevos de munición de presión, y está en eso. Hoy, a las 2 de la tarde, tenemos una reunión entre los técnicos de Puerto Rico, Estados Unidos, y los nuestros, de República Dominicana, donde ellos intercambiarán informaciones y trabajarán ya en conjunto en todo lo que tiene que ver con el estudio de este fenómeno. Es decir, que nosotros esperamos que el próximo día pueda tener ya un panorama un poquito más claro de cuál es la situación real de lo que está pasando y escuchar las recomendaciones y las opiniones de los técnicos, en este caso, del técnico en la materia. Señor Consul, en la parte sur de Puerto Rico, donde se está presentando este sismo, ¿qué cantidad de dominicanos y dominicanas, si tenemos el dato, residen en esa área? No, hay pocos, hay pocos dominicanos. Todavía, hasta este momento, escuchamos anoche una persona dominicana y estamos hoy localizándonos que lo que decía era que la misma situación de todo, mucho temor, mucho nerviosismo, y que quiere irse a la República Dominicana. Si quiere irse a la República Dominicana, entonces nosotros haremos todas las gestiones para que ella pueda irse para el país. Pero es una situación general. La gente está que no quiere ni estar mucho dentro de la vivienda, porque es un temor que hay de que en cualquier momento pueda suceder algo peor. De manera que esto es un caso generalizado. Pero en términos, es real, hasta este momento no hay ningún dominicano que haya sufrido alguna situación que haya que lamentar en términos humanos. Consul, la parte ya de la capital de Puerto Rico, San Juan, que hay más edificaciones, edificios, ¿se han estado sintiendo estos temblores? ¿Y cómo está la ciudad de San Juan? ¿La actividad, o sea, si todo está trabajando normal, los hoteles, los aeropuertos? No hay nada normal en Puerto Rico, porque realmente todo el mundo está en una situación de intranquilidad. Se han estado sintiendo algunos movimientos, en un edificio telefónica que la escalera que está por fuera se despegó un poco el concreto de la edificación, pero no ha sucedido gran cosa en esta área hasta el momento. O sea, las edificaciones en San Juan, ¿están teniendo algún tipo de supervisión? ¿Algunas han sufrido algún daño por estos sismos? Bueno, lógicamente, sí, hay algunos casos de que se haga algo de edificios corteados. Las escuelas principalmente están suspendidas las clases porque se está haciendo un estudio de la estructura, a ver si no representa ningún peligro para los estudiantes, y en esa parte de estudio de los edificios, para ver dónde no representan ningún peligro, que se pueda llegar a clase, que se pueda trabajar, y dónde realmente hay algún peligro donde no se deba ocupar. Con suya, una última pregunta, porque sabemos que está ocupado con la misión que está allá en Puerto Rico, evaluando los daños y la situación allá con lo que son las infraestructuras. Tengo que hacerle la pregunta, porque hay una gran preocupación para los fanáticos del béisbol. Sabemos que el día primero de febrero comienza la Serie del Caribe en Puerto Rico, específicamente en San Juan, en el estadio Girambilton. Todavía se sigue todo normal, o sea, no hay alguna preocupación, porque ya hay dominicanos que están indecisos si van a Puerto Rico a la Serie del Caribe o no, y puede estos sismos afectar el evento deportivo que aglomera no solamente a Puerto Rico y República Dominicana, sino a México, Venezuela, Cuba y otros países del Caribe. Bueno, sí. Pensamos, hay un espíritu de que se va a jugar aquí, de que la Serie del Caribe se va a dar. No sabemos de aquí al primero de febrero qué situación ocurrirá, pero hasta ahora lo que hay en el ambiente es que se va a jugar pelota, que la Serie del Caribe. Naturalmente que eso va a afectar algo, porque ya a mí me han llamado alguna persona de la República Dominicana que decía que iban a venir, que tienen temor. Como que lo están pensando mejor. Sí, porque hay una preocupación. Yo espero que la cosa no pase ya de donde está y que podamos recibir los equipos para celebrar la Serie del Caribe y que pueda venir la gente sin ese temor. Bueno, vamos a seguir en contacto con usted. Gracias por siempre recibir nuestra llamada, porque debemos, y es nuestro deber, mantener informado a la población de la República Dominicana y siempre le vamos a preguntar el tema de la Serie del Caribe, porque hay muchos turistas dominicanos, en el caso de nosotros, que van para la Serie del Caribe y quieren tener algún tema, alguna información oficial sobre la seguridad en Puerto Rico y en San Juan específicamente, que es donde se va a llevar a cabo la Serie del Caribe. Así que gracias por dejarnos estas informaciones a nuestro querido cónsul Franklin Guerrero en Puerto Rico.